El anzarote, los del viento y el flanador Hubo una vez, en que soñé Un gran amor, hubo una vez Hubo otra vez, en que encontré Un gran amor, hubo una vez En San Ginés, yo la encontré En San Ginés, hubo una vez Lanzarote, el anzarote Rosa de fudo el nuevo hielo Lanzarote, el anzarote Muy alta el viento y el flanador Lanzarote, el anzarote Rosa de fudo el nuevo hielo Lanzarote, el anzarote Porque te sientes un hijo de hija de hambre En el mar flota una vela, un hitaje me sollo En esa barca va y viene, va y viene siempre mi amor En el mar flota una vela, un hitaje me sollo En esa barca va y viene, va y viene siempre mi amor Como una vez, como una vez, en que soñé, un gran amor Una vez, como otra vez, en que encontré, un gran amor Como una vez, en San Ginés, yo la encontré, un gran amor Lanzarote, lanzarote, rosa de fuego como un cariño Lanzarote, lanzarote, flor de viento, hija de amor Lanzarote, lanzarote, rosa de fuego como un cariño Lanzarote, lanzarote, flor de viento, hija de amor Bueno, ahora sí lo pillamos Ahora sí lo pillamos, bueno